Yo prefiero lavar mis culpas, hermano. Yo no sé, yo a lo mejor lo que necesito es la cana, viejo. Este domingo 22 de julio por Canal Sur, el cártel de los sapos. ¿Sabes qué me da a mí por pensar? Que vos lo que querés es dejarme a mí sin personal, sin gente, para después arrancarme. En Canal Sur, somos Latinoamérica.